Hey gente, nosotros somos Brotherhood Sound, Magic Selecta, Sista Vibes, Pura Vida. Y estaremos el próximo 22 de noviembre en el Adrenal Impact de Player in English, presentando el último EP de Omar Serac, El Universo Nuestro. Gente, no se lo pierdan, estaremos con nuestros hermanos de Tamarán, Raz Soldier, Reales, All Boys Selecta, por supuesto, Brotherhood Sound aquí representando a Chinets, y muchas sorpresas, no se lo pierdan. Nos vemos. Gracias. Gracias.